Es lamentable, es lamentable que una obra como el deprimido puente, que es sinónimo, que es el monumento a la corrupción, siga dándonos dolores de cabeza a estas alturas. Además, la Auditoría Superior señaló varios tramos de esta obra. Claro, recuerdan todo el moche que se dio o que se contabilizó que podía haberse dado de una obra que al principio eran 200 millones de pesos, terminó en más de 300 millones de pesos. Pues lógico, quedó observada por la Auditoría, la cual ordenó a la compañía constructora que vuelva a rehacer algunos tramos. Desgraciadamente, esto se tiene que hacer y nos causa dolores de cabeza a todos los almiguelenses. Habían dicho que esta obra iba a tomar ocho días, ocho días de conflicto vial. Sin embargo, personalmente, la estoy yo supervisando para que tome únicamente dos días. En dos días esto tiene que estar para que el jueves ya no tengamos broncas. Una disculpa, pero lamentablemente hubo mucha corrupción, ya saben cuándo. Saludos y extremar precauciones o cambiar de ruta si pueden hacerlo.